Ven a llenar mi vida, ven a llenar este lugar de una fresca unción Porque estamos sediento, queremos sentir la lluvia de tu gloria, la lluvia de tu gloria Ahí donde estás se empieza a sentir el calor del Espíritu de Dios Empieza a abrir tu corazón para que la presencia de Dios te vuelva Voy a encendar, voy a encendar, voy a encendar Lo desciende Empieza a decirle Espíritu Santo toca mi vida Toca mi vida, toca mi vida Yo quiero sentirte Ahí donde estás el Espíritu de Dios está aquí Yo quiero sentirte Eso es que nada te robe la concentración Solamente dile tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Necesito refrescar mi seco corazón Empieza a decirle Espíritu Santo Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Lo desciende 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 Tu eres mi fuerza Tu eres mi fuerza